La semana que viene, del 16 al 20, vamos a estar haciendo las inscripciones en la Casa Cura Brabachero, ahí en la calle Chiclana 164 del barrio de Alberdi, que es lo que hemos adoptado como sede más formal de la Universidad Barrial en el barrio. Vamos a estar de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas haciendo las inscripciones a los diferentes talleres. Hoy a la tarde vamos a estar publicando en la página de la Universidad Barrial y en el Facebook de la Universidad Barrial, viene esta información para que todos la tengan a mano y obviamente el listado de los talleres para que vayan viendo cuáles son las propuestas y ya vayan con alguna decisión tomada en la inscripción. Justamente, ¿cuál es la propuesta para este año 2018? Bueno, vamos a estar haciendo 20 talleres este año, vamos a estar iniciándolos ahora con la particularidad de poder abrir otras propuestas durante el transcurso del año. La idea es, como siempre, no cerrarnos a lo que por ahí vamos a proponernos ahora, sino más bien ir resolviéndolo durante los meses que quedan. Si hay algunas instituciones o algunos otros talleres que se vayan proponiendo, poder ir trabajándolo en conjunto y abriéndolos en la medida que se pueda. ¿Ha recibido ya muchas consultas, mucha gente interesada en sumarse? Sí, la verdad es que nos están escribiendo todo el tiempo, tanto al celular de la Universidad Barrial como al Facebook. Han estado llamando también a la Secretaría de Planeamiento solicitando por ahí algunas consultas, o haciendo, mejor dicho, algunas consultas. Y bueno, siempre les pedimos paciencia por ahí con el inicio, pero bueno, ahora ya van a estar, está confirmada la fecha de las inscripciones, así que los esperamos a todos la semana que viene. ¿Y las actividades cuándo estarían comenzando? Las actividades estarían comenzando en mayo, en su mayoría, salvo el taller de instalación, perdón, de electricidad para rendir la matrícula que inicia en junio, que obviamente su carga horaria es mucho mayor, pero bueno, por la cantidad de meses puede iniciar en junio, y el resto de los talleres en mayo, con esto que les decía recién, la particularidad de poder ir abriendo otros talleres durante el año.